Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la Hora Nacional. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Muy buenas noches y espero que el aroma que inunda la cabina esta noche les llegue hasta sus hogares o hasta donde nos estén escuchando, porque hoy la cabina huele a chocolate, Sandy. Yo soy Pablo Sánchez y estoy muy contento de acompañarlos este domingo. Y Pablito, ya que diste un gran preámbulo de lo que nos espera este domingo, ¿qué te parece si les platicamos el programa de esta noche? Y para no variar les vamos a contar lo que escucharemos más adelante, pues en la música estará acompañándonos el gran grupo Mono Blanco. Fundado en 1977, el grupo es un destacado intérprete de Son Jarocho, el cual se dedica, además de su investigación y promoción, al movimiento de renovación del Son Jarocho. Han influenciado en la formación de otros grupos tradicionales, atrayendo el interés del estudio de estos géneros musicales y fomentando la realización de bailes públicos dedicados a este género. Más adelante escucharemos a este legendario grupo en la música. Nuestro invitado de esta noche es un egresado de la Licenciatura de Artes Visuales por la Universidad Veracruzana, Oscar Conde. Él ha tenido diversas exposiciones individuales y colectivas que se han presentado a lo largo y ancho de México. Ha presentado su obra en Jalapa, Coatepec, Orizaba, Ciudad de México y Guadalajara. Así como también ha ilustrado cuatro libros en la colección Biblioteca del Universitario del Editorial de la UB. Entre sus notas más destacadas, su obra ha sido seleccionada en bienales como la XI Bienal de Pintura Joaquín Clausel 2015 y la Bienal de Artes de Veracruz 2016, en la que obtuvo mención honorífica con su obra La Ciudad de las Flores. Más adelante nos cuenta más de su obra y de toda su trayectoria artística. Y en la parte sabrosa del programa en Veracruz, me llena de orgullo, les platicaremos acerca del origen y de la historia de la semilla del cacao. Que aunque no lo crea, los vestigios indican que se encontró entre el vecino estado de Chiapas y nuestro bellísimo estado de Veracruz. Y como no puede faltar en cuentos y leyendas de Veracruz, el vampiro es proncedo contra la llorona. Así que sin más, nosotros comenzamos. Veracruz en la hora nacional. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la hora nacional. Con sangre en el corazón, con sangre en el corazón, una carta te escribieron. Ay que te quiero, ay que te quiero y te he de querer, por un buen gusto, un buen padecer. Estoy padeciendo, estoy padeciendo, estoy padeciendo, estoy padeciendo. Mi sangre por tinta tuve, aunque causara dolor, para escribirte de amor, con la pasión que me sube. Más todo quedó en la nube, que da sombra mi existir. Fue teniendo que decir, y ofrecerte mi amor fiel, fue por falta de papel, que no te pude escribir. La carta que te mandé, nunca llegó a su destino, nunca llegó a su destino. Fue teniendo la carta que te mandé, la paloma en que se fue. Dolando perdió el camino, Dolando perdió el camino, la paloma en que se fue. Ay que te quiero, ay que te quiero, te quiero morena, por un buen gusto, una buena pena. Ay que te quiero, ay que te quiero, te quiero adorar. Después de un buen gusto, tener que llorar, tener que llorar, tener que llorar. Y si hubieras tú leído, lo que en la carta escribí, hubieras hallado ahí, el amor que te he tenido. Ahora que te he perdido, solo me queda llorar, al no poderme explicar, que en el destino no creo. Y habiendo tan buen correo, con quien te la fui a mandar, con quien te la fui a mandar. Lo mejor de Veracruz, al alcance de tu oído. Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Hoy nos acompaña aquí en cabina, Oscar Conde. Bienvenido a Veracruz en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Hola, pues muchísimo gusto, qué bueno tenerte aquí en cabina. Y bueno, yo quisiera preguntarte para aquellos que nos están escuchando y que no te conocen, ¿quién es Oscar Conde? Platícanos un poquito sobre ti. Yo soy un pintor que estudié en la UB, en la Facultad de Artes Visuales. Terminé en el 2013 la carrera y de ahí para acá me he estado dedicando al arte, a la pintura. Tiempo completo, era algo que ya hacía desde antes, pero fue en ese momento en que ya mi vida por completo hacía el arte. ¿Y desde pequeño ya te imaginabas siendo un pintor o llegó conforme fueron pasando los años? No, esto se fue dando, fue como que tenía que ser. Yo soy de una familia que se dedicaba a la cosecha de café y de la caña, campesinos todos, nadie tuvo una carrera. Entonces a mí me interesaba el arte en general y al principio lo que quería era ser músico. Quería estudiar música, pero pues no, no se dio. Y pues la pintura era algo que me interesaba, yo me acuerdo, no sé, de 12, 13 años pasando por alguna galería. Yo me metí así sin saber que era una galería ni que me iba a encontrar, pero ahí estaba yo frente a unos cuadros abstractos, recuerdo. Y todo eso me llamaba la atención desde entonces. Se fue encaminando todo hacia la pintura. Hubo un momento en que ya en esto estaba yo. Y bueno, siempre es un cuestionamiento para los artistas en toda su trayectoria, cómo ir encontrando y definiendo un estilo. ¿Cómo fue para ti ir encontrando este camino? Uy, yo creo que es estar a tiempo completo en esto porque, bueno, lo comentaba yo hace rato. Al principio uno no sabe bien para dónde ir. Uno tiene a sus ídolos, a los maestros del pasado que uno admira y nos gustan y nos influencian. Y al principio, la verdad, uno está ahí como de copión, tomando de uno y de otro. Y esto nunca se quita, siempre está uno influenciado por alguien. Uno empieza a encontrar la voz propia de manera paulatina, lentamente. Y pues es simplemente darle tiempo que surja por sí misma. Por favor, descríbenos alguna de tus obras para los que nos están escuchando. Porque, bueno, lamentablemente no podemos pasarles imágenes a través de la radio. Pero descríbenos, Oscar, alguna de tus favoritas, de las que tengas. Una de mis favoritas es una de las más conocidas porque participó en una bienal que mucha gente va a estas exposiciones y obtuvo mención honorífica. Se llama La ciudad de las flores y se trata de una imagen de Jalapa que así es conocida. Yo decía que pensaba que a la ciudad de las flores le faltaba un poquito de flores. Entonces me di a la tarea de llenarla con algo más de flores. Pero no solamente eso, también plantas y árboles por doquier. La imagen es la Catedral de Jalapa, el centro histórico. Pero 50 o 100 años después de que la humanidad está extinta y pues el paisaje se empieza a transformar por sí solo. Ya sin nuestra intervención, entonces la arquitectura empieza a ser engullida por la naturaleza. Ya nos platicabas hace un momentito sobre tu inspiración. Pero platícanos quiénes han sido tus referentes artísticos, ilustradores, pintores a lo largo de tu carrera. Ya a estas alturas hay muchísimos, pero recuerdo porque desde el inicio, desde que me empezó a interesar la pintura y cuando quise ver nombres. Dos que han sido importantes eran Rubens, Peter Paul Rubens, un pintor barroco de los Países Bajos. Y Turner, un pintor del romanticismo inglés paisajista. Y de él en especial recuerdo sus acuarelas que me encantaron y me atrapó. Yo creo que también eso es una de las razones por las que soy ahora acuarelista. Cuéntanos acerca de esta técnica. ¿Es difícil? ¿Es complicada? Sí, tiene la fama de ser la más difícil de las técnicas. Yo creo que para cada quien es diferente, pero sí, tiene esa reputación de ser difícil. Aunque solamente es cuestión de agarrarle la onda, los caprichitos del agua, porque eso es todo. Es simplemente manchar, pero de algún modo se acomoda siempre y cuando ya uno entiende cómo es que se comporta la técnica. Entonces es un poco difícil de comprender esto que les comento, pero ya estando con el material ahí en las manos, es que se siente. Oscar, ¿y de qué manera te relacionas con cada una de tus obras? Uy, pues es mi día a día. Yo me acuesto pensando en pintura y me levanto pensando en pintura. Pinto, me equivoco, veo que salió bien, que salió mal, que puede mejorar. Camino y todas las imágenes que veo en la ciudad, en el campo, tiene que ver con mis pensamientos sobre la pintura, sobre mis proyectos. Ver el cielo, las nubes, todo eso, cómo lo puedo incorporar a mis obras. Lo es todo. Mi relación con las pinturas lo es todo en mi día a día. Cuéntanos a dónde has llevado tu talento. Ya nos platicabas acerca de una bienal, pero ¿a dónde más los has presentado? En el país, en distintas ciudades, he participado en bienales de Campeche. Ahí gané una bienal el año pasado. He presentado obra en Sonora, en la Bienal de Paisaje del 2019, 2020, si no, por ahí uno de esos años. En la Bienal de Guadalajara, en el concurso de pintura de Rodán, que es en la Ciudad de México. En la de aquí del estado participo y este año participo también, es mi segunda. He estado en exposiciones colectivas en diferentes ciudades del país. Y bueno, en Europa se han vendido algunos de mis cuadros. Todavía no participo en exposiciones por allá, pero sí se han ido para allá. Y ya nos platicabas hace un momento, pero ¿cuál es tu proceso para crear? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es el hilo conductor en el momento en el que tú estás creando una nueva obra? Puede ser por la lectura de algún libro. Esto, yo soy muy lector. Tal vez no tanto como quisiera luego. Creo que debería leer más, pero sí, las lecturas son una influencia bastante importante para mí. Por ejemplo, estos paisajes surgieron de lecturas, por ejemplo, de Ray Bradbury, Isaac Asimov, Matteson, que son escritores de ciencia ficción y tienen mucho el tema de las distopías. Uno de los motivos que trabajan en mí. Y pues viene una idea, tomo un apunte en dibujo. Hay veces lo escribo si es que no tengo la posibilidad o incluso grabo un audio en el teléfono. Lo importante es que no se me vaya la idea. Si lo dejo para el ratito, lo más seguro es que no, si nunca más la vuelvo a tener en la mente. Es eso. Hay veces me tardo dos años por decir algo en retomar esa primera idea, pero ya es desarrollar un poquito más el concepto, hacer estudios más detallados de dibujo y de ahí hacia el lienzo ya más grande o papel, dependiendo si va a ser acuarela u óleo. Pues ya lo decías, ¿no? Si dejas pasar mucho tiempo, pues se te puede ir el avión como a todos se nos puede ir en algún momento. ¿Tienes entonces obras ahí pendientes que tú hayas hecho el primer trazo, el primer bosquejo y que estén esperándote a que regreses por ellas? Sí, yo no sé si me alcance la vida para terminar todas ellas, porque tengo cuadernos, literalmente cuadernos llenos de dibujos. No son todos ideas, hay muchos dibujos que son simplemente apuntes en la calle o de las sesiones de dibujo con modelo que tenemos. Pero sí, entre todos esos hay algún boceto de algo que quiero hacer. Hay bocetos que fácil tienen 10 años, que ahí todavía me están esperando. Gran parte de tu obra se encuentra en bastidor, pero también has trabajado en diferentes proyectos ilustrando libros. Cuéntanos un poquito sobre esto. Eso surgió en la carrera. La Universidad Veracruzana tiene la colección del bibliotecario. Entonces, estas eran unas elecciones que en ese entonces el maestro Sergio Pitol hizo. Y se trataba de que los alumnos concursáramos presentando dibujos sobre las obras. Y pues bueno, se editaron. Yo participé con cuatro, que es el difunto Matías Pascal, el dibujo para la ilustración de portada de esta obra de Luigi Pirandello, el alienista de Machado de Asís, una de antología de poesía mexicana, que es Los Contemporáneos, vampirismo y otros cuentos de Hoffman. Hice los dibujos para esos cuatro. Y luego algunos particulares me han estado pidiendo ilustraciones para libros que van desde asuntos que tienen que ver desde la Virgen de Guadalupe a otros que son relacionados con las matemáticas en el mundo maya. Pero bueno, esas son obras que todavía no salen, todavía no están publicadas, pero las ilustraciones ya están ahí. Y bueno, esto te lo quiero preguntar a ti como un artista más tradicional, como dices, lo haces con acuarela. ¿Cuál es tu opinión acerca de las ilustraciones creadas a partir de inteligencia artificial, que están tan de moda ahora? Y tanta polémica que ha traído esto, muchos autores estamos... Yo no tanto, fíjate que yo me la llevo más tranqui, pero sí están muy nerviosos muchos autores, porque dicen que la inteligencia artificial toma lo que ya está hecho, lo que hizo alguien más y lo único que hace es... Un remix. Un remix, no, de algo que yo hice, algo mío. Pero no sé, yo tengo obras que tomé las esculturas de las cuatro virtudes para hacer mi acuarela, mi propia pintura, pero tomé una imagen de un artista que ya había hecho algo. Entonces, yo estoy haciendo lo que la inteligencia artificial también hace ahora. A ver si no viene guerra y me reclama, ¿no? Porque estoy tomando lo que hizo él. Pero a su vez, él tomó de otros. Pues, no sé, yo creo que nos adaptaremos. Yo creo que al final no será tanto como nos preocupa. Pues, esperar a ver qué es lo que nos trae, porque sí, el futuro es una de sorpresas. Hablando precisamente del futuro, ¿qué proyectos tienes en puerta? Seguir trabajando. Tengo mis series que están inconclusas, todas ellas, pero quiero seguir trabajando en ellas. Ahí siempre estoy mirando hacia las bienales, los concursos que están. Hay veces no me da tiempo de entrarles. Y armar exposiciones. Entonces, dos o tres exposiciones por año están bien. Y ya ahorita estoy pensando en la siguiente, que espero que sea para marzo, pero todavía hace falta encontrar el espacio para ello. Y, Oscar, ¿dónde te podemos encontrar y ver más de tu obra? ¿Cuáles son tus redes sociales? Para aquellos que ya estuvieron escuchando sobre ti y tienen esa curiosidad de ver todo tu trabajo. Yo lo que más utilizo es Instagram. Estoy como Oscar con K, Oscar guión bajo con D. Ahí es donde más público. Tengo Facebook, pero casi no voy por ahí. Tengo una exposición ahorita en el Museo Casa de Jalapa. Allí está, va a estar todo el mes de octubre. Bueno, mi estudio está en La Laguna, que es una localidad de Coatepec. Ahí te pueden contactar para incluso contratarte si quieren alguna ilustración particular, para saber más acerca de tu obra. Sí, sí, sí. De todo trabajo mi obra original, pero también por encargo estoy a ello. Perfectísimo, Oscar. ¿Te gustaría agregar algo más a nuestro queridísimo público de Veracruz en la hora nacional? Pues ojalá y me vean en Instagram para que se entienda mejor de lo que he estado hablando. Tengan la referencia visual cuando se encuentren con una exposición mía, que la visiten. Y pues nada, ya simplemente agradecer porque nos escuchan y pues a ustedes. Para nosotros es un verdadero placer haberte tenido como nuestro invitado esta noche y haberle llevado un poco de tu historia y sobre todo de tu arte a nuestro querido público de Veracruz en la hora nacional. Muchísimas gracias, Oscar. Ritmos y sonidos de Veracruz Música En Veracruz en la hora nacional Ritmos y sonidos de Veracruz 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 Llega completo todo el antoceno Y aún este nuevo para descansar Todos los huerqueros ven a celebrar Un toro de hobo suena como a trombana Y se oyen los versos como una jarana Con gritos de arreo que se oyen al toro Hay algarabía con el son del toro Con el son del toro, con el son del toro Bop, 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 baca, bop, bop, bop Bop, 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 bop ¡Suscríbete al canal! Porque somos sabor y son En Veracruz siempre hay color Siente ese orgullo de ser veracruzano Veracruz me llena de orgullo Veracruz me llena de orgullo Y esta noche en Veracruz me llena de orgullo Como ya se acercan las fiestas de Día de Muertos Hablaremos de El Cacao El cacao es un cultivo y un producto ancestral Representativo de nuestra cultura precolombina y actual Después del café, el cacao es el cultivo más importante bajo sombra en el trópico mexicano Ya sea por superficie cultivada y por ingreso neto Se cree que el cacao llegó a México gracias a la migración de personas Y a los intercambios de productos entre las diferentes sociedades que habitaban en América del Sur y Mesoamérica Los primeros vestigios de esta semilla en nuestro país datan del año 1900 y 1800 antes de Cristo Estos fueron encontrados en Chiapas y Veracruz respectivamente Debido a que el cultivo de cacao se da en la sombra y el fruto es similar a un corazón Los nativos lo asociaron con la obscuridad, el inframundo y la sangre Por esto, se le dio un importante uso en rituales Asimismo, su consumo se volvió exclusivo de las clases altas, los comerciantes y los guerreros Fue tanta la importancia que tenía el cacao para las culturas prehispánicas que habitaban en territorio mexicano Que sus granos secos y tostados eran ocupados como monedas Esta práctica persistió hasta el siglo XVIII Con la llegada de los españoles a América, el cacao y su principal derivado, el chocolate Se extendieron poco a poco por todo el mundo Aunque al inicio su consumo no era muy popular entre los españoles que habitaban en la Nueva España Y el resto del mundo, paulatinamente, fue conquistando paladares Y su consumo, nuevamente, se convirtió en primordial para clases altas, como la nobleza y el clero Actualmente, el cacao tiene una gran importancia a nivel mundial Porque es materia prima en diversas industrias como la alimentaria, farmacéutica y cosmética Por supuesto, para la elaboración de chocolates, cremas humectantes y tratamientos capilares Solo por mencionar algunos Vayamos al origen de esta semilla y este delicioso sabor que predomina hoy en día El cacao es una planta tropical descubierta por los Olmecas Quienes fueron los primeros en cultivarlo y prepararlo en una bebida llamada chocolatl Que se consumía durante sus ceremonias Hoy en día, el cacao forma parte de la cultura e identidad mexicana Resultado del mestizaje Como muestra, está la gastronomía con cacao La cual conjuga la tradición de México y España El mejor ejemplo es el mole Con el paso del tiempo, su consumo se extendió a otras de las grandes civilizaciones de Mesoamérica Como fueron los mayas o los mexicas Quienes, como ya lo dijo Sandy, lo utilizaban como moneda de cambio Desde el punto de vista de la botánica La existencia de más de 20 especies diferentes de la familia del cacao Identificadas en estado natural en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco en América del Sur Así como en ciertas regiones de Costa Rica Permiten suponer que fue en esta zona donde la planta inició su desarrollo hace unos 4.000 o 5.000 años Como parte de un proceso natural, la planta se extendió hacia el norte llegando hasta Mesoamérica Para algunos autores, los olmecas fueron los primeros en cultivarla y descubrir su sabor en forma de bebida mezclada con agua La palabra cacao deriva del olmeca y del subsecuente lenguaje maya cacao Y ahí les va un dato curioso ¿Ustedes sabían que el cacao era un símbolo de abundancia que se empleaba al momento de rituales religiosos dedicados a las divinidades? Con la difusión del cacao a otras regiones, se diversificaron también las costumbres de su consumo Al contrario de los mayas, que tomaban el chocolate frío, el chocolatl de los mexicas se consumía caliente o tibio Para beber el cacao, los aztecas primero tostaban los granos y lo trituraban hasta reducirlos a polvo En ocasiones, los molían con otras semillas En la actualidad, la Universidad Veracruzana lidera un proyecto para producir cacao en Veracruz y el vecino estado de Oaxaca Este proyecto coordinado por la UB, productores de Veracruz y Oaxaca, en el que también participa la empresa Nestlé Busca generar alternativas para la producción de cacao y vainilla Con resultados que han superado las expectativas y posibilitan una segunda etapa del mismo Y ya para finalizar, sabían que el árbol de cacao es un buen cultivo para reforestar terrenos Ya que aporta gran cantidad de materia orgánica a los ecosistemas y beneficia la conservación de la flora y fauna del suelo Lo cual esperamos que beneficie al campo y a los productores veracruzanos Nosotros continuamos en Veracruz en la hora nacional Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y leyendas de Veracruz Cuentos y leyendas de Veracruz Y hoy presentamos El vampiro esproncedo contra la llorona Hace muchos años, en la Huasteca Veracruzana, al caer la noche, entre los cañaverales se oía El grito lastimero de una voz de mujer que decía A eso de la medianoche, nadie podía atravesar el río y cruzar por los linderos de los cañaverales Pues hombre que lo hacía, desaparecía sin dejar rastro alguno Los lugareños estaban atemorizados y ya nadie quería salir de sus casas o chozas por las noches Un grupo de hombres, valientes todos, con bachete en mano, fueron en busca de la llorona Todo fue inútil, pues ésta atacaba a quien iba solitario o bajo los influjos del guarapo Alguien por ahí se le ocurrió mandar traer al vampiro esproncedo para que los ayudara en este conflicto que sufrían Esproncedín, paladín de las causas nobles, accedió en enfrentar a la llorona Se disfrazó de cortador de caña con camisa y pantalón de manta, ancho sombrero, guaraches y moruna al cinto Esperó que llegara la noche y haciéndose el borracho, se internó en el cañaveral Escuchó el grito de... La sangre se leló más que de costumbre La llorona atacó al vampiro esproncedo, quien en rápido giro atrapó a la llorona por los pies Le dio varias vueltas al aire y la aventó contra unos matorrales Repuesta del golpe, quiso correr, pero en mágico vuelo, esproncedo le dio alcance La agarró por los cabellos y la peluca se quedó en su mano, dándose cuenta que se trataba de un hombre disfrazado de llorona Que atacaba a los viajeros para robar sus pertenencias Así, el vampiro esproncedo entregó a las autoridades a este malhechor Y los habitantes del pueblo organizaron una fiesta en su honor Con sacahuil, tablado y guapango Esproncedín bailó con una linda muchacha toda la noche Antes del amanecer, se despidió de los presentes y remontó el vuelo en busca de nuevas aventuras Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Veracruz en la Hora Nacional Y Twitter, arroba Hora Veracruz Y mantente al tanto de nuestros programas, eventos e invitados especiales Escucha tus programas favoritos en nuestros canales de YouTube y Spotify Búscanos como Veracruz en la Hora Nacional Y ha llegado el momento de despedirnos Pero no sin antes agradecerles a todos los que nos escuchan Desde los 212 municipios de nuestro bello estado Y a los 8 estados que se conectan a través de la radio con nosotros Y esperando que usted tenga una buena noche Les mandamos un gran abrazo y un saludo a todos nuestros oyentes allá donde se encuentren Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado Veracruz, nos escuchamos la próxima Acompañándote de Norte a Sur Nos esperamos la próxima semana Esto fue Veracruz en la Hora Nacional Ahora Nacional La Hora Nacional La Hora Nacional Gracias.